Presta atención en Quito desde este día 22 hasta el 7 de febrero de lunes a sábado. Escuche bien, ningún vehículo podrá circular entre las 11 de la noche a 4 de la mañana. Así lo anunciaron las autoridades de la ciudad. Además, habrá restricciones en la mente de bebidas alcohólicas, medidas que se adoptan frente al incremento de contagios del COVID-19 y evidentemente la indisciplina ciudadana. Veamos. Hemos concluido. Preocupadas. Así están las autoridades capitalinas frente al incremento de enfermos por coronavirus. Y es que la ciudadanía no pone de su parte, dicen. Ha existido un relajamiento y muchas veces un grado de irresponsabilidad que debemos tomar inmediatamente las correcciones. Es por ello que el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, dio a conocer medidas restrictivas que regirán en la ciudad, medidas que buscan, afirma, un equilibrio entre prevenir contagios y responsabilidad sanitaria. Básicamente la restricción del permiso de funcionamiento de las actividades comerciales que irían hasta las 22 horas en la ciudad capital. Además, se prohíbe la comercialización y venta de bebidas alcohólicas los días viernes, sábado y domingo, entre las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Los días del fin de semana que estarían justamente también permitidas hasta las 22 horas y de ahí ya no se podría expender. ¿Pero qué pasará con los permisos de funcionamiento de ciertos locales comerciales? El mantener la suspensión de las luaes, es decir, de los permisos para bares, discotecas, centros de diversión nocturna, centros de tolerancia y similares. Las restricciones vehiculares continuarán de acuerdo al último dígito de la placa, pero mucho ojo, porque desde el 22 de enero hasta el 7 de febrero, a excepción de los domingos y feriados, ningún vehículo podrá circular en el distrito metropolitano desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, salvo las excepciones previstas por la Secretaría de Movilidad. Además, el alcalde Yunda mencionó que se harán mayores controles en cuanto al aforo del transporte público y dijo que no, no habrá confinamiento. Porque la ciudad no se puede cerrar, la ciudad no se puede confinar, porque no podemos cerrar negocios, micronegocios, ventas pequeñas, posiblemente el remedio sería peor que la enfermedad. Las autoridades también tienen previsto impulsar una campaña de conciencia ciudadana. En cuanto a la restricción de prácticas deportivas de contacto en el espacio público, estas también continúan suspendidas. Informó Marilín Jaramillo.